Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy os traigo el tema en redes sociales Céntrate en tus temas de interés y aléjate de polémicas Este consejo está especialmente dedicado a los que somos muy tuiteros Sé que en Twitter es un centro de emociones que por sus altas conexiones con la televisión pues las polémicas surgen por doquier, todo el mundo tenemos los sentimientos a flor de piel Nos encanta la carnaza, de hecho si no los programas de rosa no serían tan seguidos en televisión ni tan comentados tampoco como trending topic en Twitter Sé que las polémicas entre distintos grupos es algo que surge, que a todo mundo le escucha ver que a la gente le encanta meterse y sentir como en la vida real no tendríamos nunca esas peleas Las cosas que se dicen en un timeline de Twitter no son las cosas que se diría prácticamente casi nadie civilizado en la vida real Pero lo suyo es que nos centremos en nuestros temas, hablemos de lo que estemos acostumbrados a hablar Mantengamos un hilo argumental coherente donde si yo tengo una determinada postura de Yo trato este tipo de determinados temas en mi timeline, no olvidémonos completamente de polémicas porque lo primero que puede ocurrir es que nos den a nosotros por estar por medio En Twitter también ocurre que existen muchísimos grupos organizados de tuiteros, tuiteras que están muy bien preparados para la confrontación seria, donde si uno se puede meter por medio pues no es extraño que te ataquen, que te insulten o que organizadamente en grupo te denuncien, te bloqueen y te denuncien como spam y que temporal o definitivamente tu cuenta sea bloqueada por la propia red social Entonces, sé que es muy atrayente, primero por nuestro propio espíritu latino de querer meternos en polémicas, en peleas, es algo que sé que nos gusta Es obvio, según nuestra propia naturaleza Pero intentemos evitarlo porque nos pueden dar, nos pueden dar y muy fuerte Y al fin y al cabo nuestro objetivo es compartir con nuestro follower, con nuestra comunidad unos contenidos de los cuales hablamos a menudo, es lo que sabemos y no ser trolls Sé que respecto de los trolls hablaré otro día de que al fin y al cabo tengo un pensamiento de que todo el mundo tenemos una camisa de troll escondida que nos la ponemos de vez en cuando pero nuestros followers están acostumbrados a que hablemos de unos temas sabemos de unos temas, centrémonos en hablar de ellos y olvidémonos de polémicas que solo nos pueden dar resultados muy negativos aunque en un momento puntual nos sitúen en el centro de una determinada polémica y de golpe seamos el centro de atención Vale, pero ese centro de atención contrae muchísimos temas negativos Entonces, centrémonos en lo nuestro hablemos de lo que sabemos mantengamos un ritmo tranquilito de hablar y de comentar en Twitter y olvidémonos de polémicas puntuales que en un momento determinado nos puede poner en el centro de atención y de los focos de la red social del pajarito pero que no son en absoluto recomendables Así que, por mi parte, me seguiréis escuchando y leyendo en Twitter siendo muy optimista hablando de negocios digitales hablando de todo lo que me acaba ocurriendo o con conversaciones con mi comunidad pero a mí personalmente, al menos en lo que yo pueda intentar me veréis entrando en el mínimo posible de polémicas Por cierto, comentarios a este vídeo de YouTube se agradecen Si os ha gustado, por favor, un me gusta o compartir y en redes sociales me tenéis en arroba Emilio Marquez en Twitter para intentar tener la mínima posible de polémicas Eso sí, LinkedIn, Facebook, Google Plus y a vuestra entera disposición Saludos y nos vemos el día de mañana Adiós Adiós